Fuma el barco Se divisa en alta mar Fuma el barco Se divisa en alta mar Y se va llevando Mi diosa sin par Y se va llevando Mi diosa sin par Fuma el barco Se introduce en el océano Fuma el barco Se introduce en el océano Y se va llevando Mil recuerdos brazos Y se va llevando mil recuerdos gratos Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar Se va llevando las alegrías y se va entera en el ancho mar Se va llevando las alegrías y se va entera en el ancho mar ¡Ale, ale, 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 ale Fuma el barco, fuma el barco Fuma, fuma el barco marero Fuma el barco, fuma el barco A ver si te llevas mi amor primero Fuma el barco, fuma el barco Fuma, fuma que bonito Fuma el barco, fuma el barco Él lo canta y te lo dice Joseito Para la perla del Caribe Cartagena Y a Barranquilla también Fuma el barco, fuma el barco Se divisa en alta mar Fuma el barco, fuma el barco Se divisa en alta mar Y se va llevando, uh, mi diosa sin par Y se va llevando, uh, mi diosa sin par Fuma el barco, fuma el barco Se introducen en el océano Y se va llevando, uh, mil recuerdos grado Y se va llevando, uh, mil recuerdos grado Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Se va llevando las alegrías Y se va llevando las alegrías Y se va llevando las alegrías ¡Ale, ay, 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 ay El barco se va y se va Toma el barco, toma el barco ¿A dónde te llevas si no vuelves más? Toma el barco, toma el barco Con la team brother, qué bonito Toma el barco, toma el barco Te lo canta, te lo canta Joséito Toma el barco, toma el barco A ver si te llevas, mi amorcito Toma el barco, toma el barco También se lo canto a los manguitos Toma el barco, toma el barco Cala-lum, 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 qué bonito Y se va al barco De la team brother Pa' bailar y gozando Toma el barco, toma el barco, toma el barco Toma el barco, toma el barco, toma el barco Toma el barco, toma el barco, toma el barco Toma el barco, toma el barco, toma el barco Toma el barco, toma el barco, toma el barco Gracias.